Ahora para nuestro comentario internacional en la emisión, bienvenido Oliver. Muchas gracias Rosy, buenas tardes a ti y también a los amigos televidentes. Bueno, si usted es de los que habitualmente sigue las noticias de quienes gusta de estar informado, les invito a hacer un ejercicio de memoria histórica reciente. Esta es la pregunta. ¿Desde cuándo Estados Unidos intenta resolver el problema de la emigración irregular y descontrolada hacia su territorio? Es uno de los grandes asuntos pendientes que pasa, como papa no caliente sino hirviendo, de administración a administración, sin éxito ni solución definitiva. Este argumento, esa mirada al pasado reciente, es suficiente para dudar de que la estrategia de Biden sea efectiva ahora, en estos momentos críticos, y la verdad es que no hace falta mirar hacia atrás. Ya la Casa Blanca camina con graves errores, como por ejemplo, haber marginado a Cuba de la reciente cita en Panamá sobre el asunto, o la muy posible negativa de invitar a nuestro país a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la cual se abordará también este tema a nivel regional. No creo que haya mucho interés en ir, pero la invitación sería una muestra, sin dudas, de compromiso serio en la solución de estos conflictos, o la muy tardía reunión bilateral entre La Habana y Washington, tras la cual el país norteño no realizó ningún anuncio significativo en relación a los acuerdos ya firmados desde hace décadas. En esencia, no hay solución si no hay diálogo con todos, no hay solución a un tema tan sensible si se ponen por delante los ejos políticos, no puede buscarse soluciones al tema migratorio si no se habla con Cuba, Venezuela, o con cualquier otro país en la región, que la Casa Blanca, desde su prepotencia, califique como ajenos a sus intereses. Pero hay otra gran razón para dudar, y es que la migración, como todo fenómeno global, es un problema estructural, que para su solución o mitigación se necesitan cambios muy profundos en el sistema que Estados Unidos y sus aliados no están dispuestos a impulsar. ¿Por qué migran las personas en el mundo, o en este caso en América Latina o en Centroamérica? Bueno, por muchas razones. Se migra por la pobreza, por cuestiones económicas, se migra debido a conflictos armados, se migra a causa de la violencia o por razones medioambientales, entre otras tantas. ¿Eso se resuelve con un documento? ¿Eso se resuelve con represión, leyes migratorias, militarización en las fronteras, o con unos modestos fondos para soluciones cosméticas? ¿Realmente hay que hablar así? ¿Crear algunos empleos, alguna mejora en los sistemas de educación y salud? No, por supuesto que no. La solución está en un orden político y económico más justo y equilibrado. Es lo que tantas veces se ha dicho aquí. Y eso iría contra los intereses de los países ricos. Imagínense al complejo militar e industrial de Estados Unidos renunciando a las guerras y a los conflictos armados. Imagínense a las grandes corporaciones energéticas renunciando a las tecnologías contaminantes, a las grandes transnacionales comprometiéndose con pagar impuestos justos y salarios dignos en los países pobres. Imagínense a Washington renunciando a bloqueos, presiones y planes desestabilizadores. Imagínense un orden económico que le permita a Centroamérica o a África erradicar la pobreza y enormes índices de crecimiento económico. Imagínense un mundo donde el centro sea el hombre y no el capital. Casi les estoy pidiendo que se imaginen una película de ciencia ficción. Pero estas serían las verdaderas soluciones al tema migratorio. Unas soluciones que chocan con muchos intereses establecidos, con esencias inamovibles, que llevan a los implicados a dar soluciones, como decíamos, cosméticas, que ellos mismos saben que no son la solución. Biden no solucionará la crisis migratoria y hará lo mismo que sus antecesores, pasarla de mano en mano y usarla con motivos electorales siempre que brinde esa oportunidad. Así me despido y nos vemos el próximo domingo.